Radio TV.mx presenta de Alfonso Reyes 190 en el corazón de la condesa, a ver mi corazón, en el corazón de la colonia condesa y no hubo corazón la noche de hoy, pero no importa, con la misma energía presentamos al team más famoso de la televisión por internet, el Team Click. Bienvenidos. Ya podemos aplaudir. Hola, hola, hola. Venimos muy coordinados hoy. Venimos de blanco. Ya te sigue de after. Ya está. Es que... ¿Qué tal el pastelazo? Ya está after. Es que en el programa pasado. ¿Qué pasó en el programa pasado? En vivo me avientan el pastel y ustedes no vieron, ¿no? Pero con mi hermano tenía señas obsémicas. ¿Pero qué pasó? Porque me saliste de la cabina. ¿Fuiste a buscarlos? Sí, la aventé el plato, la aventé el plato y ya fui al baño a limpiarme. Y a llorar un poco. Y a llorar por la humillación. Por eso cuando entré estaba... Y me dijo, Luz, ¿estás bien? Y yo... Por eso sigue con los lentes, porque... Sí. Hinchado de la semana pasada. No, de la semana pasada que estuve llorando. No paro de llorar por la semana. No, y se arde, dios, a madre, güey, se arde. Se arde. Y luego como traigo pupilente, güey. Ah, pero ¿qué es lo que te aventaron? Es pastel o es... No, güey, espuma. Fue espuma de... No sé si para afeitar, pero... Ah, pues te la ahorraste, güey. Te vas a dar a rastrillo. Me ardía, güey, los ojos, güey. Oye, regrupero, ¿qué pasa? Cuando te invitamos, no viene. No quieres venir. No viene. Ay, el corazón de la princesa. ¿Qué onda el corazón? Cuando le invitamos, no viene. Se pasaron. Más vale tarde que nunca, papá. Más vale tarde que nunca. Gracias, Kavina. Gracias, Carlos. El reino pure es como el corazón. No le invita a no viene, aparece cuando quiere. Y el corazón es como el reino. Es como mi hermana, güey. Cuando no quiere, desaparece. Mira. ¡Oh! Rafa enamorado. Aquí con mi novia. A ver, a ver qué cara pone en el corazón, Luciana. Es porque es sorpresa. Ah, ok. Sí, es una nueva... Una nueva... Una nueva dinámica. Es como la kiss cam. El corazón, la kiss cam. Sí. Bueno, yo me pongo a tres cuartos y fingimos que soy tu novio. Y yo también. Sí. Oye, y yo también. Y Luciana sí, ¿no? Sí, ya sé. Ay, qué macarita. Saludos. Saludos a... A Legna. A mi novio. Te quiero mucho, mi amor. Sí, ¿no? ¿Qué te pasa? Oye. Un beso a mi novio. Un beso a mi novio. Que me esté viendo en su casa. Ay, qué bonito, qué bonito son los lunes. Besos a mi novio de Luciana. Qué bonito son los lunes. Me encantan. Oye, ¿qué tal hoy? Hay que mandar muchos saludos a todas las personas que nos siguen. Ah, sí. Porque luego, si luego se nos va la onda y mira, en Twitter, en las páginas oficiales. Carlos, nuestro, nuestro fan. Carlos. Un beso. Sí. Siempre tiene una palabra bonita. Un saludo a ti que me estás viendo. A ti y a tu hermana que está allá. Y a tu abuela que está cocinando, dile que ya se le quemaron los frijoles. Nadie cocina a las once de la noche frijoles. A ver, algún saludo, algún saludo. Pues mi abuela sí. O sea, todos mis seguidores saludos. No tengo nada en especial. A mí también. No, no tienes nada en especial. Todos son especiales. Ay, qué bonito. Yo tengo favoritos. Yo sí tengo a Mariana Durán, que es mi fan desde el día uno que empecé. Mariana Durán. No, es que luego digo que tengo uno especial, me dejan de seguir todos los demás. Ah, no, no. Todos son muy especiales. O pasa, ¿por qué si la saludas a ella? A mí no. Porque está guapa. No, un saludo a todos. La verdad es que últimamente, estas últimas semanas, ha habido un aumento en mis redes y yo no estoy segura bien por qué. Pero gracias por seguirme y no lo voy a defraudar. Ahí voy a estar subiendo fotitos y videos y todo, todo lo que ustedes quieran. Fotitos desnudadas, no. Bueno. Porque ya me han puesto, oye, las fotos que te tomó by JPB, ¿no? ¿Por qué no subo otras así? ¡No! Chicos, no puedo estar en eso. Ya, ya. No. Ya, ya. Respeto. No, no. Es una señora. De hecho, tengo, este, para después del embarazo, igual una propuesta para una revista del caballero. Vamos a ver qué pasa con eso. Eso es mucho más adelante. Ay, yo tanto. El tema de la noche. Se va a casar la revista. Espérame, espérame que hay que hablar. Ok. Ok. Cuando dice revista, Luciana. Tan, 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 tan. Se va a casar con la revista. No, no. No voy a meter ni boda. No. Uy, no sé por qué lo dice. Esto es un momento click. Ok. Retomemos el tema de la noche. Tan, 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 tan. Ok. Yo quiero boda. Luci quiere boda. Sí, yo quiero boda. Se va a casar en Cuarán en la revista. Vamos a casar. Héctor, que tú que nos estás viendo. Aquí dijeron tan, 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 tan. Uy. Huele a anillo, huele a anillo. Ya, ya desde hoy me voy a vestir de blanco. Para insinuar. Para insinuar. La persona que viene con un velo. Oye. Es que es cierto que Luciana y yo somos un poquito desesperadas y como sabíamos que hoy vamos a ver a nuestros novios y venimos de blanco. Sí. A ver si se les ocurre una de esas. A ver si. Exacto, exacto. Y me sacan a ventarra mis llenas. Al rato voy a traer mi ramo y mi esto. Mi velo. Así, si no es el velo. Luci, ¿cómo estás? Pues como que me quiero casar, pero no me lo ofrecen. Así andamos entonces. Bueno, ahora sí. El tema de la noche. ¿Qué tal? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ok. ¿Alguna vez se enamoraron de un profe o profesora? Sí. Bueno, yo cuando iba en sexto de primaria, mi maestra Esmeralda era una maestra muy bonita. Ya era una milf también. También, ya voy a voltar. Esa nueva palabra. También. Y estaba muy bonita la señora. Ok. Y sí hubo un momento donde me acuerdo que iba con falda y yo me sentaba enfrente de su escritorio, porque el escritorio no estaba enfrente, estaba al lado. Ay. Y y te lo juro que trataba de verle algo, pero siempre traía shorts. Qué bueno, eh. Siempre traía shorts. Nunca le pude ver nada. O sea, porque si la maestra hacía así y no trae nada, la expulsan o algo así. Es una fantasía entonces, más de una fantasía sexual. Yo iba en sexto de primaria y me encantaba, te lo juro me gustaba mucho y hasta recuerdo que tenía una foto con ella que me tomó mi papá, ya sabes, de un bimestre. Y la tenía ahí, ¿no? Y la la veía mucho, güey, y. Estaba dura la foto. ¿Mane? No, no, no. No, todavía no me la jalaba, pero me gustaba la maestra, sí me gustaba, pero era un amor muy lindo. Era puro. Sí, el único morbo que sí me dio eran, siempre me han gustado las piernas de ese entonces, pero no lo veía con morbo, o sea, me gustaba verlas. Sí. Entonces, yo lo que quería era verle lo más posible de las piernas, pero no para verla entre piernas, o sea, nada más ver más pierna que se pueda. Y nunca más la viste de grande. ¿Ustedes ahí en casita le están creyendo a Yata eso? No, ya no. Ok. Yo, yo no. No, era un niño. Yo no creo que Yata haya nacido así de desviado él toda la vida. Bueno, mi primera, la primera vez que yo me toqué, me autoflagele. Ajá. Pues bueno, fue a los diez, fue antes de eso, pero fue por replicar algo que había en Golden 2. Gracias universo, queríamos esa información. Yo pasé toda la semana esperando ese momento. Yo también. Quería esa información. Gracias a Golden 2 que me incitó, que estaba un canal arriba de Nickelodeon. Eso. Gracias Golden 2. Lucy. Es oricele. Yo, yo me enamoré. No, es que no creo que me enamoré. En un taxi. O sea, como que no, como que no. Oh, así fantasiaste. No, tampoco. Como que, así en la primaria como que veía a un maestro. Bueno, no era secundaria. Veía a un maestro y decía, ay, qué guapo. Pero nunca dije, oh. Me encanta, me encanta. Lo amo. No, nunca. No, maestro. Ni fantasía así tampoco. No. ¿Tú Rafita? No, no. De hecho, creo que desde que estudiar hasta que termine, todas mis maestras eran la típica maestra gordita, pelito corto. A mí también me pasó eso. Y tuve muchas maestras, pero todas eran las maestras gorditas y los maestros también eran todos. Ninguna. Que tú dices, ay, la maestra. Oye, típico que el maestro de educación física súper gordo. Ese, ese fue el mío. Bojo. ¿Qué está cambiando de tú? No, no. Ni la mayonesa. Yo la verdad, en la prepa ni en el colegio ni nada, cuando entré a la universidad había un profesor de educación física. Ay, maestra. Que no me acuerdo cómo se llama, pero era mi mamá, mejor ni el nombre. Tan sucia. Sí. Y estaba bien chévere, ¿no? Estaba muy, muy chévere. Hablé con mi mamá. Sí. Estaba muy bueno, la verdad. Ricky, Ricky. Hace muchísimos años. Oye, ¿no era el típico gordito así? No. Estaba alto. Le decían Clark Kent, me acuerdo. Es de esos profesores que terminan de estar en la universidad y están entrenados. Sí. Y entonces, este estaba joven y todo, pero pues así nada más. Yo sí fantaseaba así, decía, uy. Nada más. Nada más. Pero fantasía, ¿sabes de la parte del maestro? No, a mí sí me da asquito ahí. Sí. Ah, porque a ti igual, no, sí. Lo que pasa es que a mí me gustan mayores, un poco mayores que yo. Entonces. Claro. Para mí era algo que venía desde ese tiempo. Igual aquí lo hicimos como fantasía, pero sí hay gente que aplica el maestrazo para pasar. No, en la escuela de mi novia eso pasa, güey. Y es súper famosísimo que vas a la peda de la escuela. Y hay dos profes que siempre van a las pedas de los chavitos. No. Una, los hombres los invitan para que tengan mayor calificación. Y las mujeres sí les, les amarran, les perrean, güey. No, madre, es que asco. Y si ves al profe, había uno que le dicen pitbull, porque está pelón, pero está gordito, está feísima, es feo, feo poca madre. Y en una fiesta me topó. O sea, feo que duele. Ah, la fiesta creo que una después de que conocí a Legna, lo vi besándose a una niña muy guapa, y la estaba besando, y yo me enojé, porque yo juraba que la niña era menor de edad, yo no voy a esa escuela, no las conozco, y me enojé. Oye, tú sabes. Entonces le pregunté a mi amigo, oye, este, ella es mayor de mi hijo. Sí, acaba de cumplir los 18, pero salen desde que ella tiene 16. ¿De ese programa va a ser una demanda o algo así? Sí. Oye, sí, ¿o qué? Yo no voy a testificar, soy malísimo. Un saludo a la escuela cum, un saludo a la escuela cum, porque el profe es de ahí. Oye, ¿no nos van a mandar una citación o algo así? Sí. Pues deberían, deberían. Me pongo nervioso para testificar, soy pésima. Deberían a ese, a ese profesor neta. Qué rock, Bivu, qué rock. Sí, o sea, bueno. Sí, yo. Bueno, fíjense que ese tema es nuestro tema. Tan, 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 algo. Maldito. Cambien el tema. Nuestro tema de hoy, porque hoy vamos a tener en la cabina una obra de teatro integrada por un elenco de jóvenes talentosísimos mexicanos, y la obra se llama Tenis. Ay. Más o menos tiene que ver con esto de enamorarse del profe, de la escuela, entonces, o de la prepa, o de la universidad, entonces por eso les preguntaba. O del kinder. O del kinder. O del kinder. Del prenatal. Del prenatal. Hoy vamos a tener un programa muy variado, porque vamos a tener a la obra Tenis, y también vamos a tener dos actores directamente de Colombia para el mundo talentosísimos. Vamos a tener a Enrique Rodríguez y Emerson Yáñez. Ay, Emerson Yáñez. De Patrón del mal. ¿Viste la serie El Patrón del mal? Sí, sí. Sincero no hay paraíso. Sincero no hay paraíso. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Oh. ¿Sí le gusta ese tipo de serie? A mí me ha encantado. Yo vi Pablo Escobar dos veces. Sí. La vi solo y la vi con mi papá. Yo vi fue Narcos, pero voy a ver esta. Pablo Escobar está mejor, está mejor que Narcos. Ah, Pablo, pero Pablo la colombiana colombiana no. Sí, sí. ¿Cuál? Porque Narcos es como más mundial. Sí. Ah, sí, la de Netflix. Sí, no, a mí me gusta más Pablo. Pablo la colombiana, sí, la de RCN. Sí. Pues sí, fíjense que son dos actores muy, muy talentosos, también van a estar compartiendo la cabina con nosotros. ¿Qué les parece el programa de hoy? ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Las noches! ¡Pastelando para allá, por favor! ¡Tráiganme pastel! Bueno, vamos a ir a un corte, a un corte musical o vamos con By J.P.D. Bueno, entonces vamos, como todos los lunes, esa cápsula que ustedes ya nos piden, con el fotógrafo colombiano famosísimo y guapísimo. Ay, 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 ayay. Ya vamos a... Un Pablo Barrero, arroba by JPV en Instagram. Vamos a ver su video. Y arrancamos. Ándale, capitona de hombre. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Y regresamos a la cabina del clip Estamos disfrutando del video de By JPV A quien acabo de ver sin camiseta ¿Qué haces sin camiseta? A ponerse su camisa By JPV Las fotos no necesitas sin camisa Tienen dos hombros a tu lado Oye, puro sombrero Y regresamos y estamos con la obra tenis Aquí la cabina del clip Bienvenidos chicos Me habló y me dijo Sombrero, sí, sombrero Por favor Hoy venimos todos, sí Venimos bien Blanco, sombrero Azul, azul Ay, mira Es tu novia Es tu novia Bueno, traes chistes Güey, nosotras quedamos de acuerdo Le dijo, me las traigo Le dije, ponte pucha porque yo las tengo grandes Chicos, qué bueno tenernos aquí en la cabina del clip Coméntenme por favor de esta super obra tenis Pues tenis es una obra que está Y así, bueno, chavos Con permiso Sí, sí, no, tú date Me gusta el protagonismo No, 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 tú date Tú metete Ya somos dos No, 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 tú date ¿Qué? No escuchó, no escuchó No, no, no Bueno, tenis es una comedia Que no pretende más que divertirnos O sea, la verdad es que van a ir al teatro Se van a divertir Y van a traer estas ganas de salir y seguir la diversión La verdad es que eso es tenis Seguir la diversión Y seguir la diversión Ok, me parece Seguir la diversión Tuvieron presentaciones, pero con el elenco argentino En Argentina, o era el mismo elenco No, hubo un elenco en Argentina Que fue el que estuvo en Buenos Aires En México hubo un nuevo elenco Había gente de Argentina, había gente de Venezuela Y había mexicanos Y ahorita estamos con un nuevo elenco Todos mexicanos ¡A huevo! Yo sí, yo soy chilanga Yo soy chilanga Y a ver, entonces, preséntese como personajes cada uno ¿Qué papel hacen en la obra? A ver, su nombre y personaje ¿Sí? ¿Qué papel haces tú? Bueno, yo soy Estrella Solís Este, mi personaje es Martina Es la única Tú es la guapísima La que todos se enamoran Sí La que mueve salida A ver, déjate, oye Déjame bien A ver, si es, si te puedo Oye Hoy traje la regla grande, maestrán Entonces O sea, tú eres la maestra Eh, no, la novia La novia del profe Sí La novia del profe, soy Martina Del profe por el cual todos están Pero con la... ¿Hasta yo? Hasta yo Yo soy yo Yo soy Nacho Yo soy Eduardo Toji Y mi personaje es Nacho Yo soy el villano de la obra Vamos a ver si tiene cara Vamos a hacerle un close up a Nacho Tiene cara, eh Tiene cara Vamos a... Oye, ese close up es bombe Oye, ese close up es bombe Oye, el cuerno es lo mejor ¡Qué buen close up! Ay, acá, el close up y todo El close up, el close up, acércate, acércate Bueno, ok Ay, qué feo Así para que se vea esto Ay, qué buena frase Pero así, nosotros nos quitamos Aunque se con las manitas Y tú te acercas, te acercas, te acercas Ay, esto Ay, sí, sí, tiene cara de villano A ver, ¿y tu personaje? Bueno, yo soy Armando Andrade Y mi personaje es Lucho Ok Que a diferencia de todos los chicos del club Es el único que tiene novia Y bueno, se cree mucho porque... Porque tiene novia Porque tiene novia Y porque de hecho los demás piensan Que él ya ha tenido relaciones sexuales Y no La verdad es que no Y de hecho... Como tú, pobre ridículo Yo te hubiera buleado Pero bueno, los demás no lo saben Entonces eso... ¿Y el personaje del profesor? ¿Quién lo hace? Lo hace Irving Peña Ok Lo hace Irving Peña Y pues es el galán de la obra El novio de... De Doña Gabina Oye, ¿y si está galán? ¿Si está galán? Cuéntanos Sí, si está galán ¡Uy! La casa La pasas mal La pasas mal Eso fue... No, pero eso no fue un sí seguro Eso fue... Sí No, no, no Es que no Es que... Es que... Profesionalismo, papá Profesionalismo Está buenísimo La verdad, muero por él todos los días La pasas mal trabajando Ok, se van a enamorar el público de él Sí, 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 sí O sea, es un hombre llamativo Todos van a estar todas Aparte... Esta obra Todos están Todo el tiempo Pues en... Paños menores En paños menores Creo que hasta cuando se casan Están nada más con el saco Pero en paños menores Bueno, bueno, bueno ¿Qué tan paños menores? Paños menores Paños menores Es que tienen que ir Claro, tienen que ir para ver ¿Se puede grabar, verdad? ¿Qué tan en paños? Sí, claro Primera fila acá Ahí cobramos un poquito más No sé, es cierto Te lo paso a ti No dices nada Perfecto Y yo por escucharme Ya sé, mira acá No, sí, no, no, no Pero sí, estamos La mayoría de la obra En traje de baño O en calzoncito Porque estamos en un... Oye, pero ahorita ¿Qué hace frío, brother? ¿Cómo le haces? ¿Te metes un queso Oaxaca? O sea, pues buscamos Antes de entrar a... Buscamos que ver, güey Antes de entrar a la vacina A ver, ¿dónde comenzaron A presentar la obra Cuando llegó aquí a México? La obra estuvo Este, en... En la teatrería Ok Ahí estuvimos una temporada En la Roma La verdad es que nos fue Bastante bien Ahorita vamos al Teatro NH Que está en Zona Rosa Ok Entre Amberes y Liverpool Y de hecho Lo restrenamos el 3 de marzo El 3 de marzo Para que estén todos muy listos Aparte tienen que aprovechar Porque ahorita hay 50% De descuento ¡Me asusto! ¡Y ahorita tienes! No, hasta el 29 Para que vayas ¿Tú qué quieres? Para que desapendejes Para que desapendejes Déjalo yo a tomar Para que te desapendejes Y actives y vayas ¿Y a cuánto queda? Con el 50% Oye, ¿no les pasó que cuando les dijeron Se lo puedo pagar a ti? ¿No les pasó que cuando les dijeron Que tenían que ser en paños menores Se pusieron a hacer abdominales Un poquito Ah, sí, ¿cómo le decías antes? No, no Yo ya estaba chingando O dijeron, ¿somos actores? ¿Nos vale? ¿Solo importa el talento? ¡Ah! Digan la verdad No, pega él La verdad es que sí le quiere Sí, ¿verdad? Claro ¿Y el antes de ella y la planchita? Todo requiere desde principio del año Bueno, yo me metí Me salí del gym para hacer crossfit Y también estar en yoga Entonces eso me ha complementado Es que está chido Yo no hubiera comprado el puto bio shaker Y a la chingada No, pero pasaba algo muy chistoso En la temporada pasada Que seguramente estará en esta nueva Que antes de empezar la función media hora antes Ahí no tenías a todos así Haciendo lagartigas Qué padre Para bombear Porque al final pues Uno es talentoso Pero también uno lo tiene que vender, ¿no? Oye Vendes carnes también Yo vi un video de la tenis En Argentina Y había un chavo Con las nachas de fuera, ¿eh? Está bien Aquí quien hace ¿Quién hace esa toma? ¿Quién cambia ese papel? Sí ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? No Hay dos personajes que enseñan las nachas Que son Octavio Mier y Fernando Sanzores Que es el personaje de Max Es que cuando hay hombres que tienen Pues que enseñen Porque uno que nace como tablón O sea, yo no quisiera ver a ella tan espalda Puedes decir si nada Pero igual Max y él Sí, pues uno que valga la pena Ahí enseñan ellos Y la verdad es que Al final todo el mundo se puede echar ¿Y cómo han visto la respuesta del público Luego de la obra así? Porque es una comedia Pero también toca el tema gay Sí Bueno, de hecho la obra Para contarles un poquito más de qué va Es la historia de un chavo que se llama Salvador Que está siempre en su casa Es muy retraído Está en la computadora Es fanático de las novelas Y no le gusta el deporte La onda es que su mamá ¿Qué te pasa, güey? Estoy sentado No estoy haciendo nada ¿Y qué te hizo? No, güey, perdón Está tranquilo ahí también Te voy a echar un pastelazo, güey Y lo que pasa es que su mamá Le insiste a que tome clases de tenis Una porque quiere que conozca a chavos como él Y otra porque a la mamá también le gusta el profesor de tenis ¿No? Quiere que le dé su raquetazo Es una milf Es una milf Es una milf Antes O sea, en toda su vida Dicen Eso es lo que quiero O sea, él se encerraba en las computadoras y todo eso Porque en el fondo era homosexual No voy a no opinar lo mismo Un saludo a Legna Te amo Platícame un poquito más Oye, ella hace videos, ¿verdad? Esos son los videos que hay que repetir La pregunta de Rafa fue así ¿Y se hizo porque era homosexual? Claro Y vuelve a ver a Yata Así como ¿Tienes algo que contarnos? Sí, pero si era Qué bueno esto Si era homosexual, la verdad es que a él no le conflictó a eso De hecho, él está enamorado del profe El problema aquí es que el profe anda con Martina Y entonces todos los chistes Siempre me quitas los mejores O sea, me gusta y tú lo vuelcas a ver Se está descubriendo Martina Ay, perdón Vea la obra para ver qué puede pasar Eso pruebe Primero me empuje a mí, luego a ti Pari pari Ay, qué horror Chillosa Este, fuertes confusiones Sí, por amor de Dios Bueno, chavos, salud Nos vamos a... Chicos, y en la vida real ¿Alguna vez fantasearon con un profe? No, ¿eh? No, fíjate que no Creo que ni siquiera tenía maestros La verdad que lo pienso Pero es que siempre están bien gurdos y feos Sí, así es Y les llena Y les llena ¿Están de la chingada? Que contraten guapos Oye, en la escuela de paga ya están feos Exactamente Exacto O sea, paga así No, nada Y ya no fueras guapitas A ver, por aquí hay un sí Por aquí hay un sí Es la típica maestra de primaria Que siempre llegaba con el escutito así Y que enseñaba a la boobie Y pues... Es que soy Y así enseñando piernas Y tú en la primaria, ¿cómo la veías? ¿Cómo la veías? Oye, es idea, es idea mía Odoro se parece como a Bruno Mars Ah, sí Sí Oye, qué lindo Close up Ahora sí, close up Close up Ahí acércate Y así, close up ¡Tururu, tururu! ¡A Dios, Juan, ya! ¡A Dios, Juan, ya! ¡A Dios, Juan, ya! ¡Pásame la alga, Facu! Podemos bailar, Charmán Entonces sí, cuando se hace como una profe Sí Sí ¿Y nunca le tocaste algo, güey, o le tomaste foto? No, pues en los brazos. ¿Y cuando llegabas a las pompis, güey? A ver, maestra. ¿Maestra? 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 Ya estás muy dañada. ¿Tú? No, creo que tampoco, ¿eh? ¿No? No, no sé, igual en la secundaria es que yo tenía una maestra también que... Estaba. Estaba bien, pero pues estaba también muy grande, entonces... Pero sí tenía los suyitos, la verdad. Pero así como fantasea... La verdad es que no, ¿eh? Pero a mí me encanta decir los suyitos. Los suyitos. O sea, igual era chiquito. De chiquito igual, pero de grande, ¿se volvieron a ver tú por lo menos con aquella maestrilla? No, pues... Yo decía, yo me interesa, ¿cómo voy a ver la maestrilla? Imagínate que ya la ves la canosa. La abuelita, la carrilla. No, ya no la volví a ver porque ya no vivo allá. Yo soy de Tampico, Tamaulipas. Así es lejos. Uy, qué lástima. Lo sabemos. Estoy bueno, chavales. Ok. A ver, ¿y cómo comenzaron? Vamos a hablar de ustedes como actores. Como actores. Bueno, de hecho yo me he dedicado más al teatro musical infantil. De hecho era lo que más había hecho. Y gracias a Dios me ha tocado viajar mucho. He tenido giras en Asia, en Hong Kong, en Puerto Rico, Nicaragua, Guatemala. Me ha tocado viajar mucho. En Puerto, ¿qué? En Puerto Rico. Gracias. De nada. Y la verdad es que me dedicaba más al teatro infantil. Ok. Y... ¿Te gustan los niños mucho? Sí, soy muy niñero. La verdad es que sí. Sí. Ay, jugar y aventar a los niños. ¡Ay, el morro! A ver, no lo voy a presentar al mío. Oye, pero soy niño. No, pero es que hay niños como que resisten todo, ¿sabes? Y entonces los avientas. Y te piden más, y te piden más. Yo también soy niñero, güey. ¿Podría yo cambiarme de lugar? ¿Podría yo cambiarme? No, pero es que el sobrinito de una amiga está chiquito y le gusta mucho el avioncito. Entonces lo avientas, pero sí lo avientas fuera. Y aguarda y aparte sí te dice como, ¡otra vez! Sí, sí, sí. Pero hay otros que avientas y empiezan a ayudar. Sí. Ay, me aguanta. Yo en tu edad ya tenía tatuajes. Ay, vete, se me aguanta. Un mamón, chape. Sí, no, entonces no. Hacía más teatro infantil. Y el año pasado estuve en una obra que se llamaba Drácula, que es un musical de Rigoberto Zaráchaga. Bueno, también canto. O sea, chupas las ambas. Algo así. No, yo no me tocaba ese papel. ¿Tú sabes de eso? Pues, ¿sabes de eso? Ya, ya, oye. Me hace que te caiga una boca. Ya traes aquí algo, güey. Entonces, ¿qué más? Bien, va desde Balón, síguele. Y pues, bueno, ya ahorita estamos aquí en tenis y he hecho algunas cosas en televisión. Entonces estamos empezando. Pero te gusta más el teatro. Me gusta más el teatro. La verdad es que me encanta hacer teatro. Pero también, o sea, el año pasado que empecé a grabar cosas en, como dice, El Dicho y cosas así. La verdad es que la televisión también es algo que me ha gustado. Y me encantaría hacer cine, que de hecho estoy buscando la forma de empezar este año haciendo cine y series. A ver, vamos por este lado. ¿Cómo comenzamos? Con una cliente conocida, tú. ¿Sí? Sí. Ahorita yo estoy al aire con Lichita. Antes de matar con Lichita. Ya terminamos de grabar, pero pues bueno, la novela sigue al aire. Hecho cine, que estuve, hice la película de Gloria, la de Gloria Trevi. Se parece a Gloria. Sí. Yo ando parecido hoy a todo el mundo. ¿Qué hacías de personaje? Katia, era de las chavitas del clan. De las del clan. Está buena esa película, ¿eh? Sí, está buena. Tan, tan, tan. Sí. Y Sofía está muy bien. Todos. La verdad es que, digo, fue mi primera experiencia en cine y sí fue ir a aprenderle a todos. O sea, es una experiencia de cañón. Hice teatro musical también, estuve en el Mago de Oz. Ay, qué padre. Sí, sí, sí. Yo lo hice en la seco, no vale nada. Una pregunta. No, yo no cuento. No, yo no cuento. Era el cuervo que estaba haciendo. No, yo no cuento. No, yo no cuento. No, yo no cuento. Era el alubecita atrás. Sí, sí, sí. Y la agarraba. Era el albolito así. No, yo era el albolito. También. El telonero. No era el que acomodaba a la gente. Y ahorita justo terminé una temporada de conducción. Sí. Que estábamos haciendo por internet, que igual lo hacía con Televisa. Entonces, como que sí he tocado diferentes puntos. Y tu favorito, el que más te gusta, donde te sientes más cómoda. Todos son bien diferentes. Todos, todos. Creo que a todos le encuentro algo muy peculiar. O sea, creo que no me quedaría solamente haciendo una cosa. El teatro, ahora tenis, para mí es algo padrísimo. Es como la primera obra más adulta que he hecho. Digo, comparado con algo infantil. Sí, sí. Entonces, me encanta. El cine creo que sí me enamoré y quiero hacerlo. Si pudiera hacerlo toda mi vida, yo haría. Y la tele, pues, es también bonita. Pero tenis son padres también. Pero no son padres. Qué padre, qué padre. Yo empecé justamente. Como doble de Bruno. Cantando. Cuando Bruno tenía amenazas de balacero. ¡Bien! Igualito. Oye, empezó en parodiando. Empecé desde los 13 años haciendo comedia musical. Y me fui moviendo un poco más a la música. Ya profesionalmente. Tuve la oportunidad de estar estudiando en Italia. Y me contactó un productor turco. Y me dijo, vamos a lanzar una canción. Y dije, va a ser como un demo, ¿no? Y no, al contrario. Fue un éxito allá. Mi primer sencillo se llama Avis. Que es con este productor turco que se llama Honor Betín. Y de allá fue número uno. Me la traje para acá. Firmamos con Sony. La sacamos en compilaciones. Seguí con la música electrónica. Y ahorita acabo de sacar mi primer sencillo. Que es música más latina, urbana. Pero no dejé tan bien la actuación. Estuve también en obras con Bruno Michir en Requiem por Agustín Lara. Con Julio César Luna. E hice mis monólogos de experiencia propia. Y los presenté. Y ahorita en enero filmé una película. Mi primera película. Que se llama Agua agridulce. Del director Jesús Canchola. Que bueno, más que nada es como cine de arte mexicano. Va a exponerse en el Festival de Cine de Toronto el próximo año. En el de Berlín. Y próximamente en México, si Dios quiere. Y bueno, ahora pues estoy en tenis. Y regresar al teatro es algo que ya quería desde hace mucho. Porque estaba muy metido en la música. Sigo metido en la música porque es parte de estar actuando. Ya sabemos quién va a cantar ahorita. Sí, créeme, créeme que nos encuentre aquí. ¿Qué más va a hacer? Ya sí. Yo tengo miedo que me quitaré la chamba. Ahorita que salga lo vigilan, lo vigilan. Además con el click así de bueno. Y bueno, pues ahorita estoy muy feliz. Es porque hemos hecho un click impresionante en el elenco. Y nos hemos divertido. Bueno, ayer nos estuvimos carcajeando. Ay, qué padre. Casi tres horas ahí. Y bueno. Pero, ¿carcajeando? No, no, no. En el ensayo. Ah, ensayo. En el ensayo. Déjame. El que pan piensa, el que pan piensa, hambre tiene. A ver, ¿nos podrías cantar un poquito aquí en la cabina? Ay, sí, bro, ¿no? Para que quede para la posteridad. Ok. ¿Sí? Bueno, les voy a cantar. ¿Te podemos hacer coros algo? Este es el segundo sencillo que voy a sacar a finales de febrero. Se llama Sin Censura. Es una como experiencia propia de cómo realmente siento hacer el amor. Ay, por Dios. Déjame algo para acá. Ay, por Dios, amigo. Aquí hace calor, cálmense. Oye, si sientes que algo te picas para acá. Me vuelve loco esta aventura de tenerte cada anochecer, de llenarte de toda tu piel sin censura. Cuando te toco, es la locura que me saca de la realidad y apareces en la oscuridad desnuda. Uh, quiero sentir en tu interior algo perfecto mientras tú dices fuerte, mi amor. Y por ahí va. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La coreografía! ¡La coreografía es tu voz! ¡La cantarí que la coreografía es tu voz! Me encanta, me encanta cuando mis invitados salen con una sorpresa así. Ahora voy, yo voy a llorar, gracias, güey. ¡Qué bonito! Cantas muy, muy bonito, mucho éxito. Luego te tendremos en la cabina ahora también como cantante. Cantas muy chingones. Sí. Neta, te presento a mi prima mañana. Va. Siempre le dices, yo creo que tiene un chorro de... Oh, la misma prima. Es que es la misma, es que hoy cerraron el metro, pero está más abierta que el metro Valdez. Solo cierra cuando viene el papa, güey. ¡Saludos! ¡Pobre prima! ¡Pobre prima! ¡Pobre momento! ¡Saludos, Melisa! ¡Pobre! Aproveche el 50% que no se va a perder ya, ¿está? Sí, sí, sí. ¿Dónde hay que meterse? ¿Cómo conseguimos boletos? Bueno, los boletos los pueden encontrar ahorita en ticketmaster.com.mx o directamente en el Teatro NH. No se olviden, las primeras... Tenemos hasta el 29 de febrero para comprar los boletos con 50% de descuento y ahorita pueden comprar hasta las funciones hasta abril. Entonces, eh... Aproveche el 50% de descuento. Pero tú dime, tú dime que lo tengo que comprar porque tú sí me motivas a comprar. Necesito que compres el boleto, que lleves a tu prima más abierta que Valdera y a toda tu familia que sea igual de abierta. ¡Saludos, Mami! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Señora, buenas tardes! ¡Señora bonita! ¡Gracias por ver todos mis programas! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Tardaste, tardaste! Muy bien, pues no se pierdan a los chicos de tenis en el Teatro NH Liverpool 155 los días jueves, los días jueves, ¿no? A las 8 y media de la noche. Nosotros vamos a estar el 3 de marzo. A ver, el Team Klee se compromete, vamos al 3 de marzo, a ver, ¿no? ¡Yo voy a ir el 3 de marzo! ¡Todos! ¡Todos! Oye, ¿tú dices que también pueden ir en paños menores? ¡Claro que sí! ¡Pues! ¿Y eso como usted? ¿Cómo nos encontramos? Yo voy a ir con leggings. Ya trae que comprar calzones nuevos. Voy con leggings, güey, para que se vea... ¿No los lleves cascabelados? A ver, ¿las redes sociales? ¿Redes sociales? ¿Tú? Bueno, las redes sociales de tenis nos pueden encontrar en Twitter como tenis2016 México. En Twitter es arroba tenisCDMX. Y bueno, mi Twitter personal. Y en Instagram es arroba eduardotoyi. Eduardo, T-O-G-L-A-T-I-N-A. Ahí está, mi mano abajo. Ahí está. Yo arroba estresolís en Twitter igual. ¿Y? Y yo estoy como Armando Andrade B. Ok. B. Pero V, güey. No ve de burro, burro. Oigan, ¿qué es cascabelada? Muchísimas gracias, chicos. Cascabelada es... Como con bolpita en casa. Ajá, como si trajeras cascabelas. A ver. Bueno, vamos a ir... Ya sabes que te los va pateando. ¿Qué? ¡Orden! Vamos a ver un video de nuestro segundo invitado. Vamos a tener dos invitados directamente de Colombia. Dos actores colombianos. Rafa Caldera. Está colapsando en risa. Y vamos a ver un video que preparamos para todos ustedes de uno de los actores invitados, que es Ed Emerson Yáñez. Un video ahí. Tiene una recopilación de sus actuaciones. Siempre hace de malo, muy malo. Es muy malo. Es muy malo. Y me dijo, oye, ¿qué hora tienes? Se le dije, déjame, le saco la cimbo, no seas culero. Sí, sí, sí. Vamos a ver este video. Regresamos con más aquí en el click. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Y regresamos a la cabina del click Y tenemos a nuestro invitado, Emerson Yáñez. Bienvenido. Bienvenido. Estábamos viendo tu video. ¿Tú? 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 ¿Qué increíble? Déjame, paro de ti. O sea, este es el típico, el dicho de chiquito pero picoso. Hace de malo, malísimo, malísimo. No tienes tamaño para lo malo que eres. Cuéntame esos personajes de malo. O sea, increíble. A ver, cuéntame los personajes que has hecho. ¿Y por qué siempre te tocas de malo? Pues, bueno, la verdad no sé. ¿Tengo cara de malo? A ver, ¿qué piensan? Yo sí te veo cara de malo. Yo siento que sí tienes cara como de malo. Aquí siempre hay una discusión. Yo siempre le veo cara de malo. Yo le veo cara como de malo, pero de esos malos. Malo bueno. Malo que termina bueno. No, que sus cosas malas las hacen concentradas y avientan una bomba. Malo inteligente. Malo inteligente. Exacto. Bueno, pues sí, la verdad, casi la mayoría de los personajes que he hecho han sido de malo. En Sin Seno No Hay Paraíso, está ahí en el reel que estuviste mirando, ahí está. Era un malo, era un sicario, que era el sicario que andaba en moto con el hermano de Catalina. Catalina. Ya después en Los Victorinos, también fue otro malo, pero no era un sicario. Era un malo ahí que le hacía como la vida imposible al protagonista, a Mauricio Oshman, que es mexicano. ¿En ese personaje, por ejemplo, estabas rapado? Totalmente. Estaba totalmente, ¿cómo dicen acá? Pelón. Sí, rapado. ¿Rapado? Rapado, en Colombia se dice calvo. Sí, está bien. Entonces ahí sí, ese fue un look diferente para ese personaje. Ok. Y pues nada, después otro malo que está ahí, no sé cuál fue, en Pablo Escobar. En Pablo Escobar. Sí, también lo vimos. Pero siento como que rapado te hace ver también más fuerte. Sí, como más fuerte. Más imponente. Más imponente. Sí, sí me decía, las personas me decían que me había hecho porque me veía totalmente diferente. Sí. Pero sí fue también pues estar rapado y también como el estilo del personaje y como hablaba. Pero este villano, este villano de No Hay Paraíso, era un villano no tan malo. Era como más bien que buscaba, tenía que buscar la manera para comer y pues se metió en ese mundo. Pero no era tan malo. Sí, no, 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 no era tan malo. Es más, casi nunca mató a nadie. Casi nunca mató. Sí, casi nunca mató. Mató, pero por necesidad. Sí. Mató poquito. No, y había una canción ahí en la novela que decía, que sonaba cuando íbamos a ir a hacer trabajos de matar y decía, tengo que hacerlo por necesidad. Ahí decía. Porque los dos eran por comer, ¿no? Sí, pues vestir bien, andar con buena moto, buena... Bueno, necesidad, necesidad. Igual que las chicas hacían eso para tener las téticas. Igual que las téticas, las téticas. Sí, ajá. ¿Y cómo comenzaste, Emerson? ¿Cómo comienzas en la actuación? Pues bueno, estudiando primero que todo. Sí. Estudiando. ¿Pero siempre supiste, por ejemplo, que yo quería ser actor o fue de repente? No, no, no. No, fue de un momento a otro que me empezó como, yo veía como televisión y me decía, ah, chévere. Hacer un personaje de esos, yo creo que lo puedo hacer, yo decía, pero nunca fue, ay, es que yo desde chiquito estudiaba teatro y me ponían en la casa, a actuar. No, 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 fue de un momento a otro que me empezó como a gustar y pues empecé a estudiar, a hacer cursos diferentes. Ahí estamos viendo un poquito de trabajo. Sí, eso fue en, bueno, Cincenso No Hay Paraíso, en Pablo Escobar. Ok, él les empezó a gustar. Sí, y empecé a estudiar, a estudiar, a hacer contactos, a conocer gente y fue cuando ya empieza uno a hacer casting. ¿Y cuál fue tu primer personaje que te dio como ese salto? Antes de Cincenos había grabado una serie colombiana que se llamaba Pandillas, Guerra y Paz. Ok. Y ahí fue donde empecé. Ok. Y ya después salte a Cincenos No Hay Paraíso, después Los Victorinos, Ojo por Ojo. ¿Y a México, por ejemplo, con qué proyecto llegas o por qué? ¿Por qué México? No, yo, es que el año pasado vine de vacaciones. Te atrapó, México tiene eso. Sí. Es que México es muy, muy cálido, ¿no? Como que recibimos un talento muy padre, la verdad. Y sobre todo, digo, tú que tienes talento, pues te apagás más. El picante, el picante, el mezcal, etc. El mezcal, todo bien. A ver, cuando nos mandamos un mezcal. Hay un refrán que dice, parado malo, un buen mezcal, parado bien también. No tienen acá, ¿no? No, pero aquí a dos cuadras yo voy, neta, neta, vamos solo, no solo el mezcal. Esa que el lunes. Mira que ya te viene como de after. Sí. Ya te llevo desde la semana pasada de after. Llorando porque ya era un pastelazo la semana pasada. Sí, oíle. Sí, vas a perdonarle al rey grupero que te echó el pastelazo o qué, va a haber vengas. ¡Te voy a matar desde la semana! No, Leo, Leo, no, no voy a decir. A ver, ¿y no dejaste por allá un corazón en Colombia o ya tienes? O varios. O varios, o como, porque deberías decir de repente. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? No, pues la verdad sí, tengo mi novia allá en Colombia. ¿Vamos a mandarle saludos? Sí, un saludo a donde aquí. Un saludo para mi novia Lorena Uribe, que la hago con todo mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Extrañándola, entonces. Es bastante, es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pues, pues el año pasado vine en septiembre y me regresé a Colombia en diciembre. Fueron casi como tres meses sin verla. ¿Y ahora llegaste? Y ahora llegué aquí en enero y pues esperé a ver si viene a visitarme ahora en semana salida. ¡Ay, qué venga! Y ahora sí, dejar a mi novia allá y pues a mi familia es muy duro. Claro, ya me caíste en línea. Pero, pero pues bueno, hay que arriesgar y hay que luchar por otras nuevas oportunidades. Y aquí en México, ¿cómo ves ahorita los nuevos proyectos? Pues acá, por eso estoy acá, porque pues sé que vienen muchos proyectos y México está haciendo cosas muy buenas. Están haciendo series, novelas, cine, en teatro también les va muy bien. Entonces, por eso vine a buscar oportunidades y a ver qué puede salir acá. Sí, seguramente. ¿Y cómo te encontramos en redes? Para ver si estamos... A ver, el productor de cine que está viendo en este momento el programa. Sí. ¿En qué redes te encuentras? Bueno, mis redes en Facebook estoy como Emerson Yáñez. Ok. ¿Los tenemos en pantalla? En Twitter estoy como Emerson Yáñez. ¿Yáñez? Ok. Y en Instagram como Emerson Yáñez 9. Ok. Ok, para buscarte. Para que cualquier interesado director no sabe quién me cae. Yo creo que ya me empiezan a llegar ahorita ahí mensajes en Instagram. Yo siento eso. Uno de Mr. Pim dos de repente. ¿Qué es lo más difícil que has hecho para algún personaje? Aparte de raparte, por ejemplo. Igual no querías, igual te encanta tu cabello largo. Que por ahí me dijeron que te dicen... ¿Cómo te dicen? Pues me dicen... Goku. Pues por lo del cabello así. Soy fan de Goku, soy fan de Goku. Yo sé cómo le veo Johnny Bravo, el que era... Ah, yo sí, también. ¡Pula, nena! Pero fue más por Goku. ¿Tienes onda también? Sí, no, y mucha gente en el medio me conoce por Goku. Entonces a veces... Emerson, ¿no? ¿Quién es él? ¡Boku! ¡Ah, ya! Ya sé quién es eso. Acabe de pasar ahorita. A ver, ¿y algo que te ha tocado así difícil para ser un personaje? Pues yo creo que los personajes que más me ha gustado fue el de los victorinos que estaba calmo. ¿Pelón o rapado? Sí, porque pues el director lo quería... Yo tenía el cabello largo. Y me dijo, uy, pero yo lo quiero... ¿Pelón? Pelón. Y yo, claro, pues... Pues a eso se expone uno cuando está en este medio. Entonces, sí, de una. Entonces pasé. Es que los hombres les crece y ya está todo. ¿Y no te dolió? No, no, ¿sabes que no? Porque pues lo hice porque pues es el trabajo de uno. ¿Tú no me dolió? Sí, no, 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 o sea, estuvo bien. Antes de que entuéramos en la cabina teníamos el tema de la noche y tienes que responder la pregunta que es, ¿alguna vez fantaseaste con una profesora o profesora del colegio, la prepa de actuación? No sabemos. No, del colegio sí. ¿Sí? Sí, con una profesora, una profesora que era de... No sé aquí cómo se llama, eran sociales, no sé, eso es como una materia de... Sí, 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 ética y valor. Sí, algo así, no me acuerdo, era muy simpática. ¿Muy simpática? Sí, simpática, era guapa, pero pues en ese tiempo uno estaba bien chavito, 16, 15 años, pero de ahí no pasó nada, solamente que uno la veía en clase. Yo le hice de grande. Y ya, sí, no, no, ya cambian. Sí, ya, bien, los creces y yo también. Sí, yo también. Sí, entonces, no, pero sí. Pero a veces a los lados a veces. A ver, ¿de cine, de teatro? De teatro en Colombia, participé en dos obras de teatro. ¿Te gusta mucho el teatro o más la tele? No, sí me gusta, pero no he tenido mucho la oportunidad de hacerlo. ¿De hacer teatro? De hacer teatro. Y pues cine sí, en Colombia hice una película, que fue una película independiente, entonces no salió en cines porque no... Ya. A veces falta de dinero y de apoyo y no salen las películas. Y por ahí sí te ofrecen un personaje así del bueno, muy bueno, güey. Ah, sí, claro, sí, no, hay que hacerlo. ¿Cómo sería la versión de bueno? No, sí. Yo lo vería como papá de una chavita chica. Sí, sí, sí. Hija, que te molestan en la escuela, te hacen bullying. Qué malos niños, qué malos chavos de ahora. No, yo creo que haría un buen bueno, sí. Sí, yo haría un buen bueno, ¿eh? Yo quisiera mucho. Ahora que ya te conozco, yo soy, déjame, ya que te tengo aquí, déjame decirte que yo soy tu fan por Pablo Escobar, soy tu fan número 10 o 8 mil, no sé, pero la verdad me gustó mucho ahí, pero ahora que te conozco, ahora yo lo veo bueno. Sí, es que ahora te veo bueno, lo que pasa es que uno se transforma en esas personas. Sí, eso, eso habla muy bien, habla muy bien. Del actor. Porque sí, se da miedo. Y hay personas que le escriben a uno y dicen, ay, tu personaje no me gusta, eres muy mal. ¿Cómo son tus fans, por ejemplo, en eso? Si piensan que tú eres el personaje. No, me escriben, me escriben y me dicen, oye, eres muy malo, ¿cómo le vas a hacer eso? Y en la calle también. ¿Por qué le haces eso? Sí, en la calle también, en la calle hay personas que se toman, no sé cómo les dicen acá, muy a pecho, el personaje que uno hace en las series, por ejemplo, en Pablo Escobar me pasó mucho, porque fueron cosas que pasaron y fueron reales a la gente. Pero no fue. Hay personas que les... No, yo no fui, era el personaje. Maestro Pablo Escobar. Sí, entonces las personas se lo toman muy a pecho y pues de verdad sí fue algo muy fuerte porque fueron cosas reales. Claro. Y yo participé en Pablo Escobar en una matanza de un periodista que en Colombia lo querían mucho y pues a la gente le dolió mucho. Y lo revivió. Sí, claro, lo revive esas historias a la gente, a las personas no les gusta, entonces a veces en la calle le decían a uno. Ese tipo de series, ese tipo de series, ese personaje lo marcan a uno. Sí, hay mucha gente que como que se clavan tanto que luego no saben separar cuando viene la persona que es el actor. Sí, la verdad es que yo sí también te odié cuando vi esa parte de la de... Yo sí, ahora que te tengo aquí. Yo te odié, pero te odié en el buen sitio porque dije, lo odio, pero quiere decir porque hace bien su chamba. Porque hace lo hace. Porque está bien siendo bien su chamba, por eso lo odio. Y ahora que te tengo aquí, te odio, pero te amo. Y es tan difícil así. Por eso vamos a tener de Emerson, ya hay un montón en el 2016 aquí en México. Espero verte en muchísima producción. Y ya regresarás a contarnos todos. Y vamos por mezcales. Sí, claro, cuando quieran. Hoy lunes de una, no importa que sea lunes, cualquier día. Hoy que viene el papa. Hoy que el papa llegó ayer, ¿no? El papa llegó hace... Es que está crudo. No, es que ya está tomando, ya venía con mezcales en la cabeza. Es que ya vengo. Vamos a ver un video. ¿Tenemos el reel? Sí, lo tenemos. ¿Listo, preparado? El reel de nuestro último invitado de la noche aquí en la cabina naranja del click. Tenemos el reel de otro preparado. ¿Qué tal si lo vemos? Vamos a ver el reel de nuestro invitado que es... ¡Ay, Dios mío! Él. Es tu chavo. Perdón. Vamos a ver el reel. Regresamos a la cabina del click. Estamos en... Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Alfonso Reyes, 190. Cabrón. Agüiwis. Agüiwis. Enrique o Quique, ¿cómo te decimos? Quique, ¿cómo te decimos? No, como quieran. Yo me llamo Enrique Rodríguez, pero me dicen Quique. Así que, como me quieran llamar. Yo tenía la confusión si decirte Quique o Enrique y por eso me trabé hace unos segundos. Vi una escena ahorita que estaba como un avión dando vueltas. ¿Cómo grabaste eso? ¿Estuviste ahí o qué pasó ahí? Sí, sí. No, no, eso fue, este, inclusive fue en Moscú, fue en Rusia y nos fuimos a grabar, este, como una semana estuvimos allá y la vaina fue que obviamente el viaje son, la vaina es que el viaje son como de Colombia a Moscú son como 19 horas. No, como de aquí a Oaxaca en camión, no, no, en serio, no, no, en serio, y el cambio horario, o sea, son 12, como 12 horas más, o sea, que no duermes, o sea, de día ya yo estaba como que me doblía, y en la noche toda la pila, pero bueno, bueno, conocimos Moscú, ¿no? Y gratis, venía, claro, y como estaban las rusas, las rusas, si hacen buenas rusas, pero a mí siempre me han gustado las rusas, volviendo, volviendo a la escena, no entiendo, no entienden, wey, es que no le hablas si no entienden. Ahora, y las chavas rusas, y las chavas rusas. Les hablas si no entienden. Si, no, no. Pues le haces, le haces, hey, yo, me. A mí me parece que las rusas. They don't speak English very well. My English is my Russian. English is my better God. A mí me parece que hablan como enojadas, o como enojados. Como enojados, ¿no? Como los alemanes, ¿no? Te amo en las traducciones. Como leíba. Cuéntale, ¿cómo comenzaste allá en Colombia con tu carrera de actuación? Bueno, hace años ya. No digas cuánto y luego se... No, pues, qué comento. El noventa y... No, 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 no. No, pero vamos a ser sinceros, el noventa y ocho. Si empezamos. Soy del noventa y seis. Soy del noventa y seis. Soy del noventa y ocho. Sí, no, mira. Ok. ¿Cuánto ha crecido tu trabajo? Aquí tienen a un viejito ya. No, pero te ves súper bien. Todo bien, todo bien. Qué padre, qué padre. Eso que no me peiné, güey. A ver, ¿cómo comenzaste? Cuéntame. Bueno, nada, empecé en Padres e Hijos, una serie ya muy conocida y sé también. Aquí también hicieron Padres e Hijos. Sí. Aquí la hicieron también en México, sí. Seguro. No, creo que no. No. No, aquí no. Y también estaba Conrado Osorio, de casualidad. Ah, Conrado. Amigo mío, amigo mío. Ok. Este, yo amo Paquita Gallego, también hice hace muchos años. Este, y de ahí me fui a vivir a Miami y ahí estuve en Los Teens, una serie, la primera serie que hizo Telemundo. Ah, qué padre. Qué padre. Ahí estuvimos... ¿Era como serie juvenil? Sí, sí, los Teens. Entonces, pues ahí ya tenía, ¿qué? Como unos RBD. 22 años. Pero todavía entrabas a Teens. Como unos RBD. Claro, tenía 22, pero hacía un personaje de 19, o sea. Claro. Pero te ves bien tragaños, ¿qué? Sí. Te ves de 22. Ah. Ya está. Ya está. Calma, tenéis 16. Oye, ¿dónde se la saquen de los lentes ya? Yo es Terry Seven, Terry Seven. Sí. Terry Seven. Terry Seven. Es como Chavo Ruco. Eso, Chavo Ruco. Estuvo. Estuvo. Estuvo el Chavo Ruco. Estuvo el Chavo Ruco. Estuvo el Chavo Ruco. En el aniversario del Click estuvo el Chavo Ruco por ahí. Sí, ahí lo vi, ahí lo vi. Bien buena onda. Personaje. Grandes ligas. Grandes ligas. Grandes ligas. Porque sí, estuvieron presentes en nuestro aniversario el año pasado, ¿no? Estuvieron aquí. ¿Qué les pareció el aniversario del Click? Bien. ¿Sí? Estuvo bueno. ¿Se divirtieron? ¿Comieron rico? Me empedé ahí. Ah, mira, esto está bueno. Todos terminan fumigados. No, yo no. Para el próximo. Para el próximo. Este año sí. ¿Qué fecha es para apartarla acá? Por favor. Noviembre. ¿Noviembre? Noviembre. Porque dura todo el mes, ¿eh? Octubre a diciembre ya parte ahí. Todos salían fumigados. Tú todo el mes apárselo por si acaso. Pues tú entraste al baño con una chava, ¿no? O era tú. No. No, era mi hermano gemelo. Oh, ya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Me era encantado, pero no puedo. A ver, cuéntame un poquito tu look. O sea, de los chinos. Porque a veces lo usas más. Es como a la vez peiné. Es como, sí. Sí. Así a los frames puder me le dan. Pero funciona mucho en México. Yo tengo varios amigos que les funciona mucho tener chinos blancos y tener chinos así grandes. Ajá. Pues realmente el pelo yo aún me lo dejo así porque, pues. Más como. Pensando, no, pensando en mi trabajo de pronto para peinarme, para cambiar, ¿no? Si tuviera de pelo corto, pues no puedo hacer nada, ¿no? Claro. Entonces así puedo cambiar más. En ciertas cosas. Si ahorita dijiste que no te peinaste, yo dije, pero, ¿te ves bien? O sea, yo dije. Aunque tienes un fan. A los frames se enamoró. ¿Verdad? Es que estoy con Goku. A los frames. Fan number one. Ustedes se conocen, son amigos de Colombia. Claro, claro. Sí, nos conocemos de Colombia. ¿De Colombia? Sí. ¿Algunos fiestas juntos alguna vez? Nos conocemos de atrás. O sea, conocemos de atrás. Ah, digo de Colombia. Ya, ya, ya. De bien atrás, o sea, de hace muchos años, ¿no? Ah, ya, ya. Tenemos amigos en Combo. De atrásito. Y jugamos fútbol en Colombia también. Ok. ¿Y cómo fue a encontrarse aquí? O sea, ¿llegaron? ¿Y ya sabían que venían? ¿Y personajes juntos a telenovelas o algo así juntos? No, no hemos tenido. ¿Eso estábamos hablando ahorita? Sí. No hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos, pero próximamente aquí será, seguro. Aquí va a ser, claro que sí. Sí, sí. Próximamente, Dios quiera, aquí va a salir algo bueno. ¿Y tus personajes generalmente son antagónicos o este...? Bueno, malo. Bueno, pues, de todo. Yo, al principio, cuando hice la serie de los teens, era del chico bueno y, pues, la verdad, esos personajes son como medio mamones. Pero ahorita sí me están saliendo como personajes de malo y me parece chévere. Ahorita, en La Querida del Centauro, que va a salir pronto por Telemundo, hice un personaje de malo, de narcotraficante. Eso es lo que uno se acuerda. ¿Y cómo lo vas? ¿Cómo lo vas? Ah, pues, ese era el narcotraficante, así, en Medellín, bien de barrio. Eso, así, bien arrastrado. Tuvimos aquí a alguien, a alguien también de La Querida del Centauro. ¿Quién sería? ¿Era Augusto y Paolo? ¿Puede ser? Augusto y Paolo, puede ser. No, no sé quién. La carita de alguien que sabe cómo. Sí, alguien, alguien, uno vino que también estaba, o me acuerdo quién es, Lucía La Gracia, o me acuerdo quién es. Sí. ¿Ese cuándo se estrenó La Querida del Centauro? No, ya está, ya está al aire, sí. ¿Y tú salió después? Sí, yo salgo creo que la otra semana. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Y tu personaje es malo bueno? Es malo, es un narcotraficante de Medellín. ¿No es como hablaba? De Medellín. Perdón, me desconecto un poco a él. Que está haciendo unos contactos ahí con el cirujano, que es uno de los personajes, y al final, pues, me matan. Ah. Pero está bien interesante, una producción excelente, véanla, porque ahí está dirigiendo Mauricio Cruz también, que es un amigo de nosotros, director colombiano, excelente director. Ajá. Protagonista Michelle Brown. Bien, está un elenco bien, bien, bien chévere. Qué padre. La pregunta de la noche, no se puede ir sin responderla. Mucha pregunta, está tenaz. ¿Alguna vez fantaseaste con tu profesora de alguna prepa o universidad? O de la teatro. O de la teatro. O de la teatro. ¿Profesora? Claro. Sí. Con todas. Con todas. Hasta con la de química, que era gordita. Bueno, es que yo creo que en Colombia hasta las maestras están. Hasta con la, hasta con la abuelita de sociales. Ay, como crees. Hasta con la abuel, la directora, la abuelita. No, como. Oye, a ver. Algo sabe, algo sabe. Es que te voy a decir una cosa. Aquí en México, las maestras son gorditas y así. Allí en Colombia, ¿cómo son? No. Yo tenía una maestra muy guapa y me encantaba. Y una vez le dije, catorce años, le dije, profe, ¿sabes? Me encanta. Te quiero ponchar. Sí, qué onda. Y yo, no, es que estás muy chavito, pero yo sabía que ella. Que también estaba. Yo sabía que ella quería. Yo sabía que ella está muy chavito y yo, hijo de madre, profe. Ojalá me la encontre. Y no te la encontraste nunca más. No, me la volví a encontrar, pero donde me he dado la oportunidad. Paso la materia. Pero ese niño precoz. ¿Quién dice? Tú tenías catorce años. Qué fuerte, gran maestra. Fue los catorce años. No, pero esa respuesta de la maestra fue medio jariosa. Me dio. Sí, porque mire, igual esa maestra puede haber expulsado por decir eso, ¿eh? ¿Será? No, lo hubieras insistido tantito más. ¿Será? Vamos a las grandes. Te llevas al día siguiente una manzanita y la matracadilla igual. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar en redes? Eh... Quique. 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 Enrique Rodríguez 1900. Ah, no. Es el mail. Es tu correo. Es que es más fácil. Porque es que hay un montón de Enrique Rodríguez. Quique 7. No. Quique Union 7 arroba M.E. punto com. Ok. ¿Sí lo tenemos? No. Pero bueno, luego yo lo voy a colocar para que... Bueno, sí. Quique. Es que hay un montón de Enrique Rodríguez. Sí. Hay hasta Enrique Iglesias, imagínate. Enrique Rodríguez oficial Colombia. Sí. Enrique Rodríguez oficial Colombia. Sí. Sí. Bueno. Pues sí también, ¿no? Sí, también se puede. A ver. No todos somos iguales. A ver, ¿tus redes también? ¿Tus redes? Yo ya las había dicho. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Es que se van a acuerdar. Es que se van a acuerdar. Es que se van a acuerdar. Bueno, así como aparecía. Ahí está. Ahí está. Así en Facebook. Ok. En Twitter, así, pero con N. Sin la ñ. Sin la ñ, sino N. Ya. Y en Instagram, con el 9 al final. Bravo, Rafa. Rafa es de la tarea. Bravo. Rafa sí sabe. Es que Rafa como que ya se conocía con Emerson, yo creo. Yo creo que ya se conocen. Yo creo que ya se conocen. También detrás. Lo que pasa es que él me sigue ya. Es un fan. Es un fan. Es de Colombia. Es de Colombia ya. Es de Colombia estamos. Pero pegados. Es uno de mis 200 mil seguidores en Instagram. Ya está. A ver. Lo van a probando. Muchísimas gracias por acompañarnos la noche de hoy. Vamos a las redes. A ver, Rafa. Ya tiene que pasar. Continúa. Diga su red. Kion bajo Rafa Díaz en Twitter con doble F y Rafa Díaz Oficial en Instagram y Ahí lo encuentran en todo. Yo Luciana con doble C y H en Twitter y en Instagram y en Facebook como Luciana Oficial. Y ya. Gracias. Yata. A mí me pueden encontrar como Gustavo Yon bajo Yata. Así que síganme para ya llegar a los 58 mil seguidores. Uh. Siempre tienen que decirlo. Por favor. Bueno. Ya para. Oye, tienes que hacerme un comentario para ver si me suben los medios. Sí. Luego hablamos de eso. Ay. Una foto para que. No, no, gracias. Son 10 pesos. Y bueno, me pueden encontrar arroba KDíaz o en Instagram o en Twitter. Gracias por seguirnos. Gracias a todos nuestros fans que nos escriben. Sí. De verdad les hacemos caso, ¿verdad? Yo ya llegué a 15 mil. Eh. Oh. Oh. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche por la señal de Radiotv.mx. Gracias. ¡Adiós! ¡Ya viva México! ¡Qué pesado, ya está! ¡Ya está! ¡Tú encuentras! Radiotv.mx presentó